¡Hola, hola! Mis queridos amigos y amigas de Chicas Plus, sean bienvenidos a un nuevo video mío. Entonces espero que ahora se encuentren súper, 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 súper bien y que me acompañen en todo el video porque ahora les traigo algo nuevo, algo muy bonito, que a mí me gusta, pero demasiado, que creo que a todas las mujeres nos fascina, nos encanta, es lo que nos apasiona, lo que llevamos en la sangre, creo que me emociona mucho. Entonces yo creo que a todas, bueno, a la mayoría de las mujeres nos encanta, nos fascina arreglarnos. Bueno, a mí en lo personal a mí me encanta, digamos cuando vamos a grabar así, digamos a veces me plancho el pelo, por ahí tengo mis dos, tengo mis dos, esta es mi plancha, con la que me lo plancho, tengo otro también que me regalaron y me encanta, me fascina hacerme tocando el pelo. A veces cuando tenemos día libre me pongo a ver tutoriales de maquillaje y me pongo a hacérmelos, pero ya a la hora de que vamos a grabar en realidad no me sale, o sea, solo me sale curiosamente, solo me sale cuando no voy a salir, solo voy a estar en la casa. Entonces, y también a veces por el tiempo, porque si nos vamos a reunir a las 9, me gusta levantarme a las 7 y media, ya solo a bañarme, a comer, a rizarme y a irme. Entonces, pero bien, vamos a dejar eso a un lado y les voy a explicar a lo que vengo ahora. Entonces ahora en este día yo les voy a contar cómo me hago, cómo hago para que mi pelo quede como colocho sin estarme lo quemando. Porque ustedes ahí vieron un video que yo hice donde le hice los colochos a la Cristina, se los hice con una plancha. Entonces ahora ustedes van a ver cómo yo me los hago natural. Bueno, me los hacen natural. Porque ahora en este video me va a acompañar ahí un momentito la redobla de... La Jocelyn. Ya me voy a ir para la casa de ella. Entonces les voy a contar. Era una mañana un poco soleada. No, mentira. No es así. Va, entonces yo vi esto en la Jocelyn. Que ella a veces se hace las trenzas y luego se las soltaba y el pelo le quedaba bien bonito. Entonces una vez yo le dije que me las hiciera a ver si a mí también me quedaban. Y me las hizo y pues el pelo también se me onduló. O sea, me gustó cómo me quedó. Se me hicieron unos colochitos, se me quebró. Y me gustó cómo me quedó. Entonces yo dije, bueno, dije, yo les voy a hacer un video a mis queridos suscriptores. Se los voy a hacer para que vean cómo yo me onduló el pelo. Creo que ya he salido en algunas series con el pelo así como quebradito. Bueno, mi pelo es liso. Pero me he hecho dos veces un alisado permanente porque sí se me onduló bastante de la parte de aquí. Y igual ahorita ya tengo como ocho, siete meses de no hacerme, unos siete o ocho meses de no hacérmelo. Pero igual, o sea, lo tengo listo pero de aquí lo tengo levantado. Pero entonces a lo que yo vengo ahora es a enseñarles cómo me hago, cómo hago que mi pelo se me haga colocho sin necesidad de quemármelo. Porque a veces digamos, queremos ir a, también una vez que fuimos a un evento, yo no me lo quería quemar porque en ese tiempo estaba lloviendo mucho. Entonces yo no me lo quería planchar porque dije, si me lo plancho y nos mojamos, se me va a arruinar el pelo. Si me lo, si agarró la tenaza y me hago colocho, pues igual pasa lo mismo. Este, si me mojaba, se arruina el pelo. Entonces este, un peinado no me quería hacer porque tengo muy poquito pelo, me miro muy cabezona con el pelo cogido. Entonces, le dije a la Clarice, hace mal dos trencitas, le dije, ¿por qué me hace dos trencitas aquí? Ah, y luego me suelta el pelo y ya queda bonito. Entonces eso es lo que vengo a hacer ahora y ahorita vamos a ir en busca de la Jocelyn. Así que acompáñenme en este video. Entonces ya estoy aquí donde la Jocelyn y aquí están los únicos que nos van a acompañar. Entonces, hola. Entonces hay que, me siento como, como que no pertenece. Pero, ya las iba a presentar, pero ya la conocen. Va, entonces, ella es mi cosmetóloga personal. Entonces allí, ella es la que me peina. Sí. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, no hombre, para hacer esas trenzas es fácil, nada más se tienen que partir el cabello de la mitad y hacer la trenza. Ajá, y hacer la trenza. Comenzar al cruce. Pero, digamos, si uno se hace la trenza demasiado floja, como que no queda. O también dependiendo del pelo, porque el tuyo algo cuesta, ¿vale? En cambio, a mí esas trenzas, como que, como que algo rápido. O también, que lo voy a hacer. Vaya, entonces, ya estoy aquí con las trenzas. Ya han trenzado. Ajá, entonces me voy a esperar hasta mañana Este, para que Se ondule algo el pelo Ajá, para que las trenzas hagan su función Entonces Espérenme hasta mañana No mentiras, ustedes ya van a ver Entonces Regresamos en 3 En 3, 2, 1 Entonces Ahora sí, ya estamos en un nuevo día Para mí Este, ya me dormí Pueden ver que ando un poquito Urgadito el pelo, por lo que dormí Las trenzas, pues sí Entonces ahorita ya me bañé Ya me cambié Y ahora sí, ah, hay algo importante Que se me olvidó decirles Si, digamos, si alguien Se las quiere hacer así y quiere probar A ver qué tal le queda el pelo Este, también se puede pasar la plancha Aquí Este, o igual se puede aplicar Sprite, a ver cómo, o sea, para que el pelo Se las entiese y quede mejor Pero yo, como les dije Yo me las hago Ah, yo me las hago al natural No, no me aplico nada Porque me gusta mejor así Y vamos a quitar los pulitos Y las vamos a deshacer A ver cómo quedan Y ya quedan listas Para una O sea, para cualquier cosa Bueno, yo prácticamente No salgo solo a grabar Entonces me las hago Para ir a grabar ¡Gracias! 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 y ahora sí ya quede solo ahora que lo arregla uno como quiera bueno me cuando cuando lo ando así con lo hecho me gusta pasármelo como por acá no me gusta andarlo así y es así como me quedó mi pelo voy a dar una vueltecita para que ustedes pueden ver y es así como como yo me hago hago mi pelo colocho al natural vale la verdad me gusta bastante el pelo colocho pero me gusta más el pelo liso este porque más que todo siempre lo ando liso pero quizás lo que disfruto más con a mí me encanta me fascina plancharme el pelo no tienen idea dejando que amo con todo mi corazón pero igual hoy ya no antes hacía más seguido o ya casi no lo hago porque me da miedo que el pelo se me vaya a quemar bueno hace un tiempo cuando frecuentemente me lo planchaba se me reventaron bastante las puntas y entonces cuando me corté todo lo maltratado porque el pelo me quedó un poquito más corto entonces este por esa razón ahora ya no me lo plancho tanto pero creo que ahora es medio cosita y creo que esta tarde me lo voy a planchar o que ya me hace falta va entonces este era mi video espero que les haya gustado mucho y espero que lo hayan seguido desde el principio hasta el final por ahí me acompañó la jocelyn también ahí si ves el video que dale gracias y este como les digo espero que les haya gustado y espero que estén pendientes de todos los videos personales de las demás muchachas y también de las series también les voy a hacer una invitación súper importante aunque pasen por el salvador plus y por aventuras plus ahí en aventuras se están subiendo unos vídeos editados ahí están súper súper bonitos créanme lo que yo lo vivo así en vivo y en directo y no me los pierdo de estarlo viendo en el teléfono porque me divierto bastante entonces ahí los invito para que ustedes pasen por ahí y se diviertan también un poquito con nosotros muchas gracias por el apoyo besos y se les quiere muchísimo y nos vemos en la próxima y y y y y y y